La FDA concede la aprobación total de la vacuna Pfizer al mismo tiempo que los casos de COVID-19 continúan aumentando en la Florida. Adriana Navarro tiene el informe. Muy buenas noches, así es. Hoy la FDA concedió la aprobación total a la vacuna Pfizer que hasta el momento tenía la aprobación de emergencia. Esto es algo importante ya que demostraría la eficacia y seguridad de la vacuna y podría ayudar a muchos indecisos o personas que no creen en ella a dar el paso y vacunarse. Hoy la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó de manera total la vacuna Pfizer tras un proceso de revisión, convirtiéndola en la primera vacuna contra el COVID-19 que ha pasado de una autorización de emergencia a una autorización total. Tras conocerse la noticia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a líderes empresariales que impongan requisitos de vacunas para su personal. Hoy hago un llamado a más empresas del sector privado para que aumente los requisitos de vacunas que llegarán a millones. Si usted es uno de los millones de estadounidenses que dijeron que no recibirán la vacuna hasta que no cuente con la aprobación total y final de la FDA, ahora ha sucedido. El momento que ha estado esperando está aquí. Además, agregó que hay montañas de evidencia concluyendo que la vacuna es segura y efectiva y destacó el progreso de la campaña nacional de vacunación. Todas las personas, como en mi caso, en el caso de nuestros familiares que se han puesto esta vacuna, ¿me entiendes? De la Pfizer, tenemos como que la tranquilidad de que finalmente valió la pena ponerse la vacuna. La aprobación total también podría ayudar a persuadir a aquellos indecisos que todavía dudan en vacunarse. Para bien, lógicamente, para que la gente se sienta más confiada en la vacuna, que por algo se está realizando, que se está estudiando. Siempre ha habido vacuna de todos tipos. Se lo digo yo que tengo muchos años. ¿Y han dado resultado? Han dado resultado. Por el momento, se han administrado más de 203 millones de dosis de la vacuna Pfizer en todo el país, inmunizando por completo a más de 91 millones de personas en los Estados Unidos. Se han vacunado ya con las dos dosis, o sea, esperando a ver qué pasa. Si esta tercera, que dicen, nos puede ayudar también. Una noticia alentadora en un momento en el que las hospitalizaciones por COVID-19 en la Florida siguen aumentando. Y el domingo llegaron a casi 17.000 personas hospitalizadas. Según el reporte del fin de semana, se presentaron más de 46.000 casos entre sábado y domingo. Así que los números están bastante aumentados en lo que se refiere a los positivos. Y las hospitalizaciones continúan aumentando. Sin embargo, las nuevas noticias es de que muchas más personas se están vacunando. Y esto está permitiendo que a largo plazo, no en estos momentos, estos números puedan ir disminuyendo de una manera gradual. En cuanto al tratamiento de anticuerpos monoclonales impulsado por el gobernador de Santis, la epidemióloga Adilia Garcés nos explicó que se trata de proteínas fabricadas en laboratorio que se introducen por vena y atacan directamente al virus. Es un tratamiento gratuito que se realiza en aproximadamente una hora. Y con el anuncio de la FDA, varios líderes políticos han aprovechado para insistir en las campañas de vacunación y decirle a los ciudadanos que por favor se vacunen. Soy Adriana Navarro para América Noticias.